Buenas tardes a todos compañeros, alumnos, maestros y público en general que nos acompañan. La canción que interpretaremos el día de hoy es Flor de Río, de Carlos Rivalola. Nos abre sobre la historia de una niña que imagina un mundo donde todos somos iguales y las oportunidades para las mujeres son las mismas que tienen los hombres, donde no existen barreras entre los países y todos somos iguales. En un mundo donde sea, un orgullo ser mujer, me llamo Flor. Yo tengo diez años y nací en Ciudad Juárez, donde vive mucha gente que nació en otros lugares. Me encanta vivir en esta mi ciudad porque tiene gran historia y una fuerte identidad. En nombre por el río, mis papás le pusieron, por un antiguo cuento que de niños leyeron. Sobra una pequeña, aunque sabe valiente, que lo pasaba a la solía y a su frente. En las tierras donde aquella recorte que vivió, siendo cual es muchos años de esto se juntó. Me llamo Flor del Río y quiero crecer en un mundo donde sea, un orgullo ser mujer, me llamo Flor. Cuando se manda que quiero ser, doctora, abogada, arquitecta, astronauta, o pitora, quizá, fútbolista, tálpeza, escritora, y todo lo que imagina una niña soñadora. Soy un joven mundo donde no hay acrospecadas, en países diferentes, hay aquí distintas banderas, donde ... Si está la vida, ni tampoco lo he mojado, porque nadie necesite ser Indocumentados En una botella, una carta, yo metí la ropa, doceano, ¿para qué llegar aquí? Si la estás leyendo, tal vez que se sienta, lo que piensa el sueño, la persona buena puede ser Sueño y creo, me pienso y creo en el país del mar El planeta que deseo Sueño y quiero, me pienso y creo en el país del mar El planeta que deseo Díganos, 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 dígan Gracias.